Música Vete no te quiero ver Le pagaste con una moneda de cuero A todo el cariño que sentías por mi Y le corto sin volverme a sufrir Ahora es a mi que no le importa Si está bien o está mal Por tus sentimientos Todo lo que eras para mi Poco a poco se fue muriendo Vete ya no quiero saber de ti Vete ya que sin ti soy feliz Vete ya no quiero hacerte sufrir Como en un tiempo yo lo viví Vete ya no quiero saber de ti Vete ya que sin ti soy feliz Vete ya no quiero hacerte sufrir Como en un tiempo yo lo viví Vete ya no quiero hacerte sufrir Vete ya no quiero hacerte sufrir Le pagaste con una moneda de cuero A todo el cariño que sentías por mi Y le corto sin volverme a sufrir Ahora es a mi que no le importa Si está bien o está mal Por tus sentimientos Todo lo que eras para mi Poco a poco se fue muriendo Vete ya no quiero saber de ti Vete ya que sin ti soy feliz Vete ya no quiero hacerte sufrir Como en un tiempo yo lo viví Vete ya no quiero saber de ti Vete ya que sin ti soy feliz Vete ya no quiero hacerte sufrir Como en un tiempo yo lo viví Vete ya no quiero hacerte sufrir 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 Gracias por ver el video.